Esta canción la dedico para mi amor trini en nuestro 36 aniversario de Boba. Mirándote a los ojos juraría que tienes algo nuevo que contarme. ¿Qué empieza ya mujer? No tengas miedo, quizás para mañana sea tarde, quizás para mañana sea tarde. ¿Y cómo sé en qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo sé? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate mujer, que se haga ser tarde, y llévate un paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte, y yo te estaré celoso de perderte. Arrégate, y abrílame, te siente bien ese vestido de ti, sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame, que vaya preparado mi equipaje, perdóname, si te hago otra pregunta. Pregúntale, pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón, que me ha robado todo. Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Gracias.